de la Conagua. observando la onda número 21 sobre el occidente de la República Mexicana. Nublados, por supuesto, habrá nubosidad en toda la República Mexicana. Y si hablamos de Grace, ve usted lo que tenemos para Grace estas próximas horas. Grace está en el mar Caribe, está muy, muy amplia su circulación, estará ya dominando la península de Yucatán. En estos momentos ya está impactando algo de nubosidad sobre la península. Habrá nublados. De aquí en adelante, en las próximas 36 horas, esperaremos nublados con precipitaciones. que pueden llegar a ser de intensas a torrenciales. Quiere decir, entre los 150 y 250 litros por metro cuadrado, tanto en Quintana Roo, en Yucatán y más tarde en el estado de Campeche. El sistema sigue viajando sobre lo que es el mar Caribe, lo hace a razón de 24 kilómetros por hora, rumbo a lo que es la península de Yucatán. Tiene vientos máximos, ya decíamos, de 120 y rechas de 150. Irá intensificando su poderío y va impactando con mayor fuerza en la península de Yucatán. Oleaje de hasta 5 metros de altura. Mucho cuidado ante este sistema porque es muy probable que impacte lo que es Quintana Roo en las primeras horas de este jueves. Quiere decir, en la próxima madrugada. Así lo hará en lo que es las cercanías de Acumal, en el estado de Quintana Roo. En cuanto a lo que es el día siguiente, vea lo que tendremos para lo que es el jueves. El jueves 19 de agosto, el sistema ya estará sobre la península de Yucatán. Nublados, precipitaciones muy abundantes. La onda tropical 22 vendrá a reforzar parte de esta nubosidad sobre los estados del sureste. Más tarde, lo que es el sur y el centro, nublados. Y nublados, usted puede apreciar, en toda la República Mexicana. En toda la República Mexicana. ¿En dónde tendremos las precipitaciones más importantes? Vea usted. Tendremos las más importantes allá en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, de hasta 250 litros por metro cuadrado. Habrá algunas intensas en Oaxaca y en Chiapas también. Vea usted. Muy fuertes. Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero y el estado de Tabasco. En todos esos estados habrá precipitaciones realmente abundantes. Habrá inundaciones, habrá deslaves, habrá incomodidades por tanta precipitación. Y el viento también se irá intensificando en algunos estados que ya le hemos mencionado. En la Ciudad de México. La Ciudad de México seguiremos esperando para este 19 de agosto. El cielo medio nublado la mayor parte del día. Tendremos precipitaciones, sí, que van de ligeras a modeladas para esta próxima tarde y noche. Acompañadas de actividad eléctrica. Y la temperatura mínima por la mañana de 13 a 15, la máxima de 25 a 27 grados Celsius. Aquí en la Ciudad de México. Y yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.